Vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada porque vamos a hablar de natación. La presidenta de la Asociación Municipal de Esta Disciplina Deportiva está con nosotros. Atención, se viene un campeonato de natación, un torneo para este fin de semana. Los detalles vamos a conocerlos acá, Shirley Guerra está con nosotros, precisamente la presidenta. ¿Cómo está, Shirley? Buenos días, bienvenida a la revista. Buenos días, aquí para conocer a la población pandina. Y quienes viven aquí, en el Deportiva, nosotros contamos con una asociación municipal. Tenemos actualmente en la ciudad de Cobija tres clubes, dos que están asociados. Uno que todavía no está asociado, pero igual siempre lo hacemos participar en estos campeonatos. Y pues estamos preparando a nuestros niños para competencias futuras. Pese a la pandemia no se ha realizado campeonatos, pero vemos que es necesario que nuestros niños tengan esta clase de competencia para ver su nivel. Ya que no han entrenado como normalmente entrenábamos hace un año atrás, antes de la pandemia. Y pues ahora vemos necesario de hacer estos campeonatos para ver el nivel que tienen nuestros deportistas en el tema de natación. Por supuesto, y hay que resaltar que nuestra ciudad ya cuenta con una muy hermosa piscina olímpica. Vemos ahí en imágenes precisamente que hay que, bueno, imagino ya pasando este tema de la pandemia, comenzar a la preparación, pero para darle uso, que nuestro deportista en esta disciplina deportiva pueda ir preparándose de la mejor manera. Antes de ingresar a lo que va a significar ya conocer la convocatoria, Shirley, extra micrófono hablábamos que si ya se tiene el documento donde se está dando pasos importantes para obtener la personería jurídica, ¿no? Sí, ahora el 3 de febrero nos ha hecho entrega ya la certificación el Consejo Municipal de Cobija. En estos momentos nuestro documento se encuentra en la Secretaría de Deporte de la Gobernación. Entonces ellos están revisando nuestros reglamentos y estatutos que esté todo acorde a la ley. Entonces ellos aprueban, nos hacen la certificación aprobando nuestros reglamentos y estatutos. Y el siguiente paso ya sería jurídica para ya obtener nuestra personería jurídica como Asociación Municipal de Natación. Va a ser un paso importante, un documento que se requiere y esto va a ayudar mucho a la asociación. Sí, nos ayuda mucho porque así ya vamos a poder exigirle a nuestras autoridades recursos económicos para que así nuestros atletas en un futuro puedan viajar y representarnos, ¿no? Al departamento Pando y es por eso que nosotros incentivamos esta clase de campeonato como padres de familia, ya que estamos en donde nuestras autoridades están dejando. Y con mucha tristeza, digo, no hemos tenido apoyo de nuestras autoridades salientes, muy poco, ¿no? En el tema de estos campeonatos, ya que muchos de ellos no hay recursos, nos dicen no tienen. Entonces nosotros nos hemos visto en la obligación como padres de familia poner nuestros propios recursos para que estos campeonatos se lleven a cabo para nuestros niños. Esperemos que sí y esto pueda darle la fuerza que requiere esta asociación junto a los clubes también que están afiliados para que se pueda hacer una muy buena estructura de la natación y promocionar a nuestros deportistas. Silvia, vámonos a hablar ya ahora de lo que va a significar el campeonato para este fin de semana de acuerdo a la convocatoria que se tiene. Sí, tenemos varias pruebas, lo que van a ser libre, pecho, espalda, mariposa y combinado, ¿no? Tenemos entre las edades en las categorías de 5, 6, 7 años, van a andar en 25 metros libres, 25 metros de espalda, tanto damas y varones. Tenemos también en la categoría de 8, 9 y 10 años de 25 metros libres, 25 metros de espalda, damas y varones. En la categoría de 11, 12 y 13 años, 50 metros libres, 50 metros de espalda, damas y varones. En juvenil A, 50 metros libre, pecho, espalda, mariposa, 100 metros igual de lo mismo, libre, pecho, espalda y mariposa, 200 metros. También libre, 100 metros y 200, mariposa, con pecho, damas y varones. También tenemos de mayores, que es 25 metros libre, en damas y varones. Es libre ya quiere decir a partir de los 14 años en adelante quienes van a participar. También tenemos relevo de 4 por 25, infantiles mixto. Esto quiere decir que es mixto entre damas y varones. Uno en la pecho, el otro en la espalda, mariposa y libre. Por equipo, eso va a ser por equipo también y por categoría. Entonces, va a ser una fiesta muy bonita para la cual nosotros, yo invito a toda la población a que pueda asistir a este campeonato. Para que pueda ver y conocer, de repente hay algún papá que quiere que su niño entre a una escuelita. Igual vamos a estar dando información este día. El cual va a iniciar este día sábado a las 6 de la tarde en el Club Social Cobija. Ahí lo vamos a realizar porque tenemos una piscina. Sabemos que tenemos una piscina, pero nos queda muy lejos una. Nos queda muy lejos de la ciudad de Cobija. Está en, se encuentra en Villabús. Y también otro problema que nosotros tenemos con el tema de la piscina olímpica, que no la podemos usar. Porque ella no está completamente equipada. Entonces, nosotros no podemos usar. Y tampoco, pero sí vamos a exigir a las autoridades para que culminen con esta hermosa infraestructura que tenemos ahí y que se está deteriorando. Esa infraestructura muy hermosa, pero vemos de que ha sido una inversión. No queremos que sea una inversión en vano. No queremos que esa infraestructura se freie. Entonces, nosotros por eso hemos decidido hacerlo aquí en la ciudad de Cobija, más cerca, para que la población vaya a ver esta clase de campeonato. Por supuesto, y esto va a consolidar la asociación, los clubes, porque al momento ya de realizarse las competencias allá en la piscina olímpica, van a estar más estructurados. Tengo en mis manos precisamente acá la convocatoria que queremos dar a conocer hoy en la mañana acá en la revista. Vamos a leer un poquito así rápidamente esa convocatoria del Campeonato Municipal de Natación Apertura 2021. La Asociación Municipal de Natación en Cumplimiento al Incentivo y Promoción de la Natación en la Ciudad de Cobija, gestión 2021, convoca a los clubes que radican en la capital pandina en pleno uso de sus derechos a participar en el Campeonato Local Apertura 2021, que se realizará en la ciudad de Cobija, piscina de 25 metros el día 20-21 de marzo, que es este fin de semana, bajo las características ya que tiene esta convocatoria de las categorías, lo decía Cachirle, y las categorías a disputarse en este campeonato son categorías 5, 6 y 7 años, categoría 8, 9, 10 años, 11, 12 a 13 años y categoría juvenil. Los participantes en las pruebas podrán participar todos los nadadores por club en cada prueba. El nadador no tiene límite de participación en pruebas individuales, aparte de la convocatoria que tiene ya la Asociación Municipal de Natación en nuestra capital, ¿Dónde pueden acercarse para realizar la inscripción? ¿A qué número se está coordinando ya con los clubes también, Cachirle? Sí, se está coordinando con los clubes. Nosotros tenemos en nuestra oficina, que igual es en el club social, ya que nosotros estamos legalmente establecidos ahí. Cualquier información que tengan, nosotros les vamos a dar la información. Ustedes pueden dirigirse personalmente al club social, y ahí nosotros les podemos dar todas las informaciones que se requieran. Así que nuevamente, no los invito a que puedan ir a ver este espectáculo, que va a ser muy hermoso, que van a poder ver los diferentes estilos y conocer. Y bueno, si alguien que quiera inscribir a sus niños, que participen en alguna escuelita, igual vamos a estar ahí. Los invitamos para este sábado, que va a ser la inauguración a las 6 de la tarde, ahí en el club social de Cobija, y el día domingo continuamos a las 7 de la mañana hasta el mediodía. Como el tiempo es corto, el día sábado de 6 a 9, entonces todos tenemos que ir a nuestros hogares hasta las 10 de la noche, entonces va a ser de 6 a 9 el día sábado, y el día domingo, recalco nuevamente, a las 7 de la mañana hasta el mediodía. Podríamos llamarlo ya la final de este torneo, ¿va a ser ya la premiación en cuanto a los premios? ¿Hay algún incentivo en cuanto a premios? Sí, sí, tenemos nuestras medallas para nuestros ganadores, primer y segundo y tercer lugar. Y no solo esto, al ver este campeonato vamos a ver los niveles de nuestros competidores para así exigirle más, porque dentro de este campeonato puede ser que la Febona o algún otro departamento arranque con otro campeonato, entonces nosotros ya vamos a tener aquí a nuestros atletas ganadores, quienes nos van a poder representar en cualquier departamento. Entonces para esto es esta clase de campeonato, para sacar a nuestros medalleros, para que así ellos puedan representarnos a nuestra ciudad de Cobija, para empezar, y luego para representarnos con el departamento. Sí, hay competencias a nivel nacional que se tienen pronto ya, en la pasada que no se pudo por la pandemia, pero hay campeonatos nacionales que se desarrollan, al margen de los Juegos Plurinacionales que se tenían, donde había participación también de los estudiantes, pero al margen de todo aquello, ¿hay otros campeonatos donde Pando debiera de participar? Sí, hay muchos campeonatos que se hacen, mayormente lo hacen en Santa Cruz, hay clubes quienes organizan campeonatos en el cual han participado algunos de nuestros competidores de aquí de Cobija, entonces ellos han tenido que ir a la ciudad de Santa Cruz y han sido campeones allá, entonces por eso nosotros como asociación y como club nos sentimos muy contentos porque vemos el avance que tenemos con nuestros niños. Lo malo es que en los otros departamentos tiene que estar sí o sí dentro de un club para poder participar, porque no puede participar una persona natural que no pertenezca a un club, entonces ese es el único problema que tenemos, que tienen que participar solamente atletas que pertenezcan a un club, y sí, existen campeonatos en todos los departamentos de Bolivia y la FEBONA también tiene aparte sus propios campeonatos que es a donde nosotros inspiramos poder participar. Muy bien, Silvia, para ir cerrando ya la entrevista, pasa mucho también por el tema de infraestructura deportiva al margen de la piscina olímpica, pero si quiera acá, por ejemplo, la piscina de club social, me imagino que tengo entendido que estaban haciendo algunas reparaciones para que pueda ser también reglamentaria, pueda ocupársela en los diferentes campeonatos que se tiene de esta disciplina deportiva. Sí, la piscina del club social estaba muy deteriorada, tenía mucho en el piso, estaba muy reventado, entonces se ha aprovechado este tiempo de pandemia para poder arreglar esa piscina. El profe Hecker Fanola, que es el del club quien está día a día metido en la piscina, entonces vio ese problema porque muchos de nuestros atletas habían tenido accidentes, se habían cortado el pie, entonces se vio en la necesidad de poder hacer esa refacción, se ha invertido en recursos ahí propios, entonces se ha arreglado esa piscina justamente para eso y la piscina está reglamentada, porque si nos acordamos de tiempo atrás, ahí se hacían siempre los campeonatos para los plurinacionales, para quienes iban a representarnos como departamento. Por supuesto, bueno, una vez más, Shirley, hacer la convocatoria, atentos todos los amantes de la natación, por ahí en diferentes categorías, los niños, categorías juveniles, también Camila y financieros por ahí, le hacen la natación, así que pueden inscribirse. La invitación, Shirley, por favor, a la cámara, a la gente que pueda ser partícipe de este campeonato, en todo caso, si de pronto yo no le hago la natación, pero poder ir a la piscina, poder ir a observar este campeonato, por favor, la invitación. Sí, invitamos a toda la población que asiste a este campeonato, va a ser muy bonito, no se va a arrepentir de ver este espectáculo de los niños nadando, ya ven que es de todas las edades, entonces los invito a que puedan asistir este día sábado a las 6 de la tarde, en el club social cobija, va a ser de 6 a 9 de la noche, y el día domingo, desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, los invito a que puedan participar. Bueno, era la invitación por parte de Shirley Guerra, quien es presidenta de la Asociación Municipal de Natación, en nuestra capital, con la invitación a la convocatoria para la realización de este campeonato de natación en nuestra ciudad. Gracias, Shirley, por la visita a la revista, dar a conocer, se la hacen otra oportunidad. Gracias por la invitación y gracias por la cobertura, para así hacer conocer a la población. Y ojo, estaremos ahí nosotros el día sábado, el fin de semana, dando cobertura total a esta actividad deportiva en cuanto a la natación se refiere.